Hola, soy Erikshipo, Erikshipo.com y hoy te voy a dar mis 7 trucos y consejos fotográficos para el mes de julio 2023. Así que empezamos. Consejo, truco número 1. Bueno, para mí llega el verano, quizás para ti, según donde te encuentres, llega el invierno, pero en ambos casos estamos entrando en las temporadas extremas, quizás salvo en Ecuador, que más o menos quizás durante el año es similar, pero para los demás hay que tener mucho cuidado con el calor y con el frío, y no solo para ti, sino también para tu equipo. Así que es importante proteger tu equipo del sol, de los calores altos, porque se puede derretir si dejas una cámara al sol sin la tapa del objetivo, puede hacer lupa y fundir, derretir el obturador. Ten mucho cuidado con el calor. Si hablamos de los que están en el hemisferio sur, que están arrancando la temporada de frío, pues o ya están dentro, pues hay problemas también cuando hace frío y el principal es cuando tú entras o sales de tu casa, va a ser un cambio brusco de temperatura y un tema de condensación, que te puede crear problemas de humedad que entra en la cámara, en los objetivos, en la bolsa. Así que yo te aconsejo siempre aclimatizar tu equipo. Cuando tú vas a salir de tu casa, no lo pongas directamente al frío, o ponlo un tiempito antes detrás de la ventana, donde quizás hace un poco menos temperatura que en el interior, y poco a poco. Y luego no te olvides, pues, la misma cosa a la vuelta, no lo entres directamente al calor, déjalo, incluso ponlo en una nevera de alta temperatura, según, por ejemplo, si hace menos 10 fuera, pues la temperatura de tu nevera a 5 grados es mucho mejor, ¿no? Bueno, tú lo vas pensando, pero ten cuidado tanto con el calor como con el frío. Bueno, si me quieres echar una mano con mi canal, si estás en España o compras en España, te dejo en descripción el enlace de la tienda Fotokar, y si usas estos enlaces, a mí me da una pequeña ayuda, y te lo agradezco muchísimo. Consejo número 2. Bueno, te voy a mandar a hacer un ejercicio que se llama Un sujeto, un disparo. Una vez vi un libro, esta persona hacía fotos de escaparate, creo que era en Nueva York, y montaba su trípode, o se sentaba, con cámara en mano, y esperaba el momento exacto, ¿no? En ese momento hacía un solo disparo. Si la foto no le gustaba, es que él pensaba que entonces, pues no, ya está, había que cambiar de sujeto, ¿no? Y su libro son fotos únicas. Así que, en un primer principio, yo pensé, qué loco, no puede ser dos o tres disparos. Pero eso tiene un sentido. Primero, capturar el momento concreto, exacto. Y segundo, entender que si solo tiene una oportunidad, te vas a aplicar muchísimo más. Así que yo te propongo salir a la calle, hacer fotos, pero si ve, por ejemplo, un vehículo, una persona, un árbol, un paisaje, solo va a hacer un disparo. Una vez que has hecho este disparo, tienes que moverte y hacer otra foto, otra cosa. Una sola oportunidad. Vas a ver lo rápido que vas a mejorar tu observación y el encuadre, la composición, porque sabes que solo tienes una oportunidad. Consejo número tres. Cuando empiezas, no te compliques la vida. Veo demasiado gente que se mete en cosas muy complicadas, sea de iluminación, sea de composición, sea de mil cosas, cuando todavía no están preparados y se pueden frustrar. Hay gente que dice, no, pero el que puede más, puede menos. Sí, pero también puede crear frustración, decepción, cosas así. Sobre todo, veo muchas veces cuando hacen fotos a chicas o chicos, modelos, por primera vez, le dejan traer la ropa que quieran. Eso es un error. Trae una ropa fácil. No me traiga una camisa negra y un pantalón blanco o viceversa. Es muy difícil exponer a ambos. O no traiga algo con dibujito muy chiquitito, que te va a hacer un efecto moiré o cosas así. Intenta pedir que traiga ropa y colores, sobre todo, que sea fácil para ti. Obviamente te hablo de alguien que empieza en una boda, no va a decir al novio que se ponga de marrón o de beige para ir a juego con la novia si va de blanco. Obviamente no, pero estamos hablando de aprender. Así que no te metas en situaciones complicadas. No te metas en situación que la luz es horrible, natural. Intenta empezar por lo fácil. Cuando tú domines lo fácil, va a ver lo fácil que será abordar técnicas más complicadas. ¿Vale? Consejo número cuatro. Veo que muchísima gente está totalmente perdida con la iluminación. Y no hablo de potencia de iluminación. No hablo de color de iluminación. Hablo de orientación. No tienes nada que complicarte. Imita el sol. ¿De dónde viene el sol? De arriba. A la vertical es feo. Pero bueno, a media tarde o media mañana, el sol llega perfecto, llena perfecto y llega al cuello o si ve un edificio, no te hace sombra debajo de los balcones y cosas así, ¿no? Entonces, cuando tú vas a colocar iluminación propia, que sea por fla o led o lo que sea, imita esa orientación. Eso siempre te va a dar una iluminación armoniosa que va a quedar más bonita sobre la gente o sobre los objetos. ¿Vale? Consejo número cinco. Olvídate un momento de la inteligencia artificial. Primero, porque la palabra está mal usada. Tanto adobe, como luminar, como todos, no están machacando los oídos con inteligencia artificial. No. Lo que proponen en tu ordenador no es inteligencia artificial. Seleccionar una máscara no es inteligencia artificial. Para ser inteligencia artificial tiene que tener autonomía y autoaprendizaje e iniciativa. Que ellos hayan creado cosas con inteligencia artificial es muy probable, es posible, no sé, pero lo que hay en tu ordenador no lo es. Vale. Veo demasiado gente que están totalmente obsesionada con el tema. Cualquier cosa que hagan, no, inteligencia artificial, inteligencia artificial. No, no lo es. Olvídate. Piensa primero en hacer la foto bien, no a ver cómo la vas a salvar. Piensa primero en trabajar bien. Tiempo tendrás de abordar esos temas más avanzado, pero el que cree que la inteligencia artificial es la solución a sus malas fotos se equivoca porque seguirá igual de malo. Vale. Así que olvídate. Céntrate en hacer fotos y luego ya se verá. De momento, si está empezando, olvídate de la inteligencia artificial. Consejo número 6. Obviamente no me has escuchado y si vas a recurrir a lo que tú crees que es la inteligencia artificial. Vale. Como no me has hecho caso, por lo menos, si va a usar supuesta inteligencia artificial, hazlo de forma inteligente. Vale. ¿Qué significa eso? La inteligencia artificial es un complemento. Primero, habitualmente no es inteligencia artificial, pero cuando lo es, que tú a través de un programa externo, online, muchas veces usas servidores que crean un entorno totalmente nuevo, a partir de una frase que tú indicas, pues te va a generar una imagen y luego la vas a querer integrar con fotos que tú has hecho. Vale. Yo veo que el problema es que mucha gente hace una integración que está muy bien a nivel de fusión, a nivel de los elementos y todo, pero se olvidan de varias cosas. La orientación de algunas cosas y la proporción. Mandó un saludo a un chico que vi en un grupo que había hecho una foto de una chica y la integró en un salón con una entrada en una casa o un castillo con una escalera muy grande. La integración en sí está muy bien hecha, pero luego te das cuenta que un escalón mide unos 18 centímetros de alto y si cuentan los escalones, esa chica debía medir en su foto entre 2 metros 19 y 2 metros 34, creo que era así, cosa muy poco probable. Se lo dije, él rectificó, hizo la chica más pequeña y el resultado, ahora la proporción era correcta. Quizá la foto era menos impactante, pero era correcta. Lo mismo si va a integrar, por ejemplo, un cielo de un lugar conocido. No me coloques una puesta de sol hacia el sur o hacia el norte, porque si la gente conoce el lugar, eso es imposible. El sol no se pone ahí, se pone para el oeste y allí le está poniendo una puesta de sol pleno sur. Eso no puede ser. Vale. Así que cuando tú usas la inteligencia artificial, usa también la tuya. Vale. Consejo número 7. Muchas veces la gente cuando hace una foto corre a ver el sujeto en la pantalla y mira si el sujeto está bien y se olvidan del resto. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Por ejemplo, tú me ves, pero aquí está mi vehículo, mi coche, mi twingo. Vale. Bueno, esto tengo que me encanta. Descapotable. Como pasó debajo de los túneles con mi hija Pino, lo abrimos y gritamos y hace eco. Vale. Bueno, paréntesis. Este vehículo aquí molesta. Vale. Si fuera una foto, tendrías que tener cuidado con eso. Y muchas veces miran si la cara está bien, pero no se dan cuenta que los dedos están cortados o el brazo está cortado hablando de alguien. Un paisaje, pues han decapitado un elemento importante o arriba de una iglesia a veces hay un gallo o lo que sea, en Francia hay un gallo, ¿no? Pues muchas veces y a lo mejor una cruz y allí la han decapitado, cosas así, ¿no? Así que no mire sólo el centro de la foto. Mira también todos los alrededores y el fondo. Eso es súper importante. Vale. Así que ya está. Esos son mis cinco consejos, trucos fotográficos para el mes de julio 2023. Muchísimas gracias por verlo. Si tú crees que puede interesar más gente, te invito a compartirlo en redes sociales. Si aún no lo ha hecho, te invito a suscribirte a mi canal YouTube. Hay un botón por aquí, también la campanita. Si das la campanita, recibirás un aviso con un vídeo nuevo. Mi sitio web erigipo.com, mi curso de fotografía en vídeo erigipo.com barra cursos online. Cualquier pregunta, puedes dejar un comentario debajo. También te dejo un enlace de mis equipos en Amazon, enlace de todo lo que he probado de KF Concepts, San Marcos, Flash o Westcott, más enlaces afiliados y también un enlace a mi cuenta PayPal y Visum. En caso que quisieras hacer una donación. Muchísimas gracias, cuídate mucho y hasta muy pronto. Chao.